Yo estaba en la calle y de pronto me le dije, pero posta, mirá el reloj y dije, son las 5. Seguí de la noche. De noche, era de noche. El eclipse, dije. Sí, yo le había escrito, le había escrito a la 1 de la tarde a Royano, porque me parecía raro como estaba el clima, Royano le contestó tipo 7, pero me contestó. Pero lo importante es contestar, digamos, te dije no va a caer el aniso. Tranquilo que no hay graniso. Y no cayó, claro, bueno. Y tenía razón. El tema es que no cayó. Pero hay algunas postales de la tarde, sí, que quiero compartir con ustedes. ¿Viste cuando llueve? Que sí, vamos bajo techo, vamos a un shopping rápido. Mirá esto, fíjate, en moreno. Entraste al shopping, mirá lo que es el agua. Adentro, ¿eh? Adentro al shopping, terrible. Ah, lindo el puesto ese. Ah, no. Pobre Dios mío. Si tenía celulares adentro ni te cuento. Y después, bueno, tenés San Antonio de Areco, por ejemplo, que es la otra imagen que vamos a estar viendo, que es granizo, ya acá fue un poco más fuerte, con el tamaño de una pelotita de golf. Acá sí granizó, bien serio. Pero estaba el cielo en un momento para el granizo acá también, ¿eh? Estaba para eso, pero no pasó por suerte. No pasó, no pasó. Hasta estaba esa neblina como húmeda, ¿viste? Que sí, sí, ya, ya viene. Parte de la humedad y parte de lo que tuvimos, este cóctel que teníamos de humedad, de calor en la ciudad de Buenos Aires, bueno, justamente fue lo que nos dejó, en este caso, el granizo en otros puntos y en Areco. Pero fíjate con lo que fue nuestra tarde, cómo se fue poniendo negro este timelapse que hicimos para que ustedes lo puedan ver. Como de repente, esto eran 3 de la tarde, 4 de la tarde más o menos, ¿sí? Donde se puso el cielo absolutamente negro, aparecía de noche, se encendieron las luces, la gente miraba al cielo y decía, esto se cae a pedazos en cualquier momento. Yo también miraba al cielo y decía, por Dios, que no granizo. No quiero pifiar otra vez, no quiero pifiar otra vez, el gasto que me pegan hoy a la noche. No sabés la que se me vino hoy a la noche, pensaba. La factura, pensaba. Cielo, adentro de un fernet y la que se me vino hoy a la noche. Y fíjate, vamos a ver justamente cómo tenemos ahora. Esto es el momento, esto es ahora, esto es imagen real. Es prácticamente lo de la tarde. Esta es nuestra planta transmisora en este momento, sí, tiempo real, ahora. Y si lo comparás con lo de la tarde, es prácticamente lo mismo. Cómo se fue oscureciendo el cielo de repente en la ciudad de Buenos Aires, con el susto que todos tenían, con la lluvia que cayó. Acá estamos. Esto es justamente cómo se fue oscureciendo. Tenemos costanera también, ¿sí? Y ahora te vamos a contar algo con respecto al alerta meteorológico. Vamos a ver primero costanera, vamos a ver también algunas imágenes y algunas postales que nos fue dejando esta tarde porque granizó también, más que nada en la mañana, en zona de Moreno, en zona oeste de la provincia de Buenos Aires, no en Capital Federal. Esto es Escobar, por ejemplo, zona norte, granizo chiquitito, ¿sí? Granizo muy chiquito y en zona oeste tuvimos un granizo un poco más grande. Y te decía, si nos vamos para la costanera, te queremos contar justamente cómo está ahora. No te diría que está picado el río de la Plata, pero hay que saber que hay viento del sector sudeste. Mucha bruma se ve, ¿sí? Hay mucha bruma. Ahí estamos entonces, viento del sector sudeste, costanera en este momento. Lo bueno, lo que te iba a decir de la alerta, no hay alerta ahora para Capital Federal. Así que calmamos un poco, relajamos, disfrutamos el viernes, salimos con el auto, sí, sin ninguna clase de inconvenientes. En este momento entonces, cesó el alerta para Capital Federal y te lo queremos mostrar con esta imagen en vivo, en directo desde la costanera para la pregunta, lluvia, viento y granizo. Bueno, por ahora, alerta no tenemos en este momento.